Buenos días, estimados usuarios. El día de hoy vamos a enseñarles otra de las bibliotecas regionales de Netflix. En esta ocasión es la biblioteca de los países nórdicos, que serían Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Actualmente Netflix está expandiendo su oferta, no solamente en lo que es, digamos, Europa, sino en otros países de América Latina también. Por lo menos, para aquellos que han visto nuestros videos, nosotros subimos uno de Canadá, que también están en Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Brasil y ahora se han metido de llena en el mercado europeo. Ellos acaban de anunciar hace un par de semanas que ya entraron a Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y si no me equivoco, creo que también hablaban de Holanda, que creo que ya tiene un tiempo. Ahora les vamos a enseñar el canal Netflix para que lo puedan apreciar. ¿Van a ver qué? Vamos a entrar al Netflix de Noruega, que es donde estamos seteados ahora mismo. Sin embargo, ustedes van a apreciar de qué es el de los países nórdicos, porque verán que los subtítulos aparecen en varios idiomas para varias regiones. ¿Por qué es importante esto? Netflix tiene un contenido variado dependiendo de la región en la que ustedes se encuentren. Hay países que reciben películas mucho antes que otros países, por lo menos. En el caso del Netflix de Estados Unidos, ustedes las series las van a ver mucho antes allá que en el resto de los países. Sin embargo, las películas suelen salir primero en los países europeos, como por lo menos es el caso de Noruega, Finlandia, Holanda, Alemania, etc. Ahora bien, ¿cómo vamos a enseñarles a ustedes que están en Holanda? Bueno, van a ver que hay contenido de la región, por lo menos, vamos a enseñarles. Ok, hay varias aquí. Déjenme ver si puedo encontrar películas, particularmente de los países nórdicos. Normalmente hay unas que les dicen, sí, son de este país o son de otro. Vamos a ver si salen. Normalmente suelen aparecer por ubicación o cuando uno va buscando en el menú. En todo caso, podemos escoger cualquier película, digamos, al azar. Y van a ver que, cuando ustedes la escogen, las opciones de los audios y el subtítulo, van a ver, como pueden apreciar, que ahí está. Danés, Noruego, Finlandés y Sueco, que son los subtítulos. Sin embargo, el audio sigue siendo en inglés. Habrán otras películas que sí tienen, digamos, el audio o el sonido en el idioma de origen, si es una película, digamos, holandesa o nórdica en este caso. Vamos a enseñarles brevemente. Por lo menos hay algunas que sí son locales, pero es cuestión de buscarlas. No es que a veces no es tan fácil encontrarlas. Mira, toma un poco de tiempo, estas son películas de terror. La mayoría son de allá. Vamos a ver si hay alguna de estas de acción. O sea, que hay algunas, o series de tradición, incluso. Vamos a buscarlas. Digo, toma su tiempo de habituarse como es tan, tan extensa la biblioteca. A veces, digo, cuando uno cambia de región se olvida de que el contenido varía. Vamos a ver. Series más nuevas. En fin, como ustedes ven, el contenido varía mucho dependiendo de la región. Bueno, hay gente que nos pregunta, ¿cuál es el sentido del ADNS? Bueno, si ustedes tienen un ROCO, la ADNS la necesitan por dos razones. La primera es porque para activar el ROCO necesitan tener la ADNS programada en Estados Unidos para poder activarlo. Y la segunda es porque para recibir actualizaciones también, ustedes necesitan de vez en cuando poner su ADNS en Estados Unidos para jalar las actualizaciones a lo que es el mismo framework del ROCO. Pero la ventaja de tener la ADNS habilitada también, como ustedes pueden apreciar, es que le da acceso a todas las bibliotecas de Netflix. Que es algo que ustedes normalmente no podrían hacer si no la tuvieran porque nada más podían ver el contenido local, regional. Dependiendo del país en el que vivan. Miren, por lo menos aquí les vamos a enseñar una serie. Ahí lo están viendo. Norrica. Original de Noruega. Ahí está. Un CD, VATER. Y van a ver, bueno perdón, es alemana de hecho, como pueden apreciar es alemana, pero está en los países nórdicos. En fin. Esta creo que sí es nórdica, vamos a ver. No, también es de otro país. Bueno, el contenido es muy variado, pero lo importante es que, o sea, si ustedes quieren realmente liberar Netflix, visiten nuestra página web blimport.com o nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar también aquí abajo de la descripción un enlace que es el que les va a permitir contratar la DNS y programarla en su router para que puedan habilitar los cambios de regiones en su Roku. Así que ya saben, cualquier duda o consulta nos escribe, visita nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook. Gracias por su atención.